¡Hola, hola, zanahorios! Bienvenidos a Nintendo Back Arcade. Bueno, a ver qué nos trae el conejo. Hoy de nuevo tenemos nuevas insignias de Super Mario Maker para Wii U. ¡No, no! Este juego te permite diseñar tus propios niveles de Mario y jugarlos. Puedes colocar bloques y otros objetos con el lápiz táctil. En realidad se parece bastante a decorar el menú Home con insignias. Elige la apariencia de Super Mario Bros 3, Super Mario World y muchos otros. Haz más grande a los enemigos o combínalos entre sí. También puedes darle a Mario un cambio de look. ¿Has visto a Mario Pinchón? Si yo tuviera cabeza de pinchón y cuerpo de Mario. Sería poco menos que invencible. ¡Mafía, mafia! Sí, estoy temblando, que me cago, vamos. En fin, ¿te imaginas que hubiera un Super Mario Maker de insignias? ¡Se saldría! ¡Dame tus euros! En cualquier caso, échale un vistazo a este nivel. ¡Es de locos! También puedes compartir con otros jugadores los niveles que diseñes. O si no quieres explotar tu vena creativa jugar a los niveles diseñados por otros. ¿Pero me vas a dar tirada gratis o no? Yo me declaro fan incondicional del champiñón. Interrogante. Si Mario lo atrapa, se transforma en otro personaje. ¿A qué es increíble? A mí me molan, ¿eh? Estas me molan. Estas son las insignias de hoy con Mario Disfrance. A mí estas me hacen gracia. Siempre he querido ver una versión pixelada y canela, tú y todos. Estas insignias de Super Mario World también acaban de llegar. Están bastante chulitas. Por ejemplo, este personaje de altos vuelos. Mario con capa. Dios, el conejo es lo mejor de esta aplicación. Pero dame una tirada. Sí, 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 sí. Hay 99 Marios disfrazados y algunos son de los más peculiares. En serio. Pero no aquí, ¿no? Bueno, vamos a ver qué hay. Voy a ir para atrás. Vale. Vamos a ver. Nueva máquina basada en Mario Maker. Por cierto, nos tiene que llegar a Super y a mí la carcasa de New 3DS de Mario Maker. Ya os la enseñaremos yo. La verdad, tengo muchas ganas. Me gusta mucho esa carcasa. Como tampoco pone Mario Maker. ¿Qué? Ah, puedes utilizar la grúa explosiva en esta máquina. Cuando sueltes el botón de la grúa lanzará una bomba. ¡Y catapum! La bomba explotará y las insignias saldrán despedidas. Pero ojo, antes de lanzar la bomba se balancea como un péndulo. Así que suelta el botón cuando se balancee en la dirección que desees. Seguro que te lo pasas bomba con esa máquina que chispa tienes. Pues bueno, aquí tenemos un nuevo tipo de gancho. Aquí la bomba mamá. Esta a lo mejor es fácil tirar las cosas con esta. ¡Ay, qué gracioso! ¡Ay, qué bomba más raro! Bueno, ahí tenemos entrenadora de Wi-Fi, tenemos a los Boos, a Yoshi. Ese que es Boosie, qué raro. Y bueno, aquí están las otras. ¡Jo! Tanto canela pixelada yo no la he visto. Estoy viendo, ¿eh? Pues la verdad es que no sé qué voy a trincar. No me acaba de convencer nada de nada de menos de nada. Es que esto no me gusta, tío. Si estuviera canelica aún intentaría pillar. Me gusta Boosie, porque yo soy muy fan de Boosie. ¡Ah, mírala! Así está ahí. ¡Ostris! Ostris, pero canela es chunga de pillarla, ¿eh? No es fácil de pillar a canela, ¿no? No, 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 no. ¡Uf! Está jodida la cosa. La verdad es que yo creo que la voy a cagar. Voy a intentar pillar a Boosie, va. Fiesta. ¡Vamos! ¡Quiero ese Boosie! ¡No te caigas, maricón! ¡Sí! ¡Yeah! 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 ¡Va! Y ahora vamos a parar la tira de prácticas. Dios, no me puedo quejar, ¿eh? Tres insignias y he pillado la de Boosie. Ay, yo que soy muy fan de Boosie. A mí me encanta Boosie. De hecho, cuando juego a Mario Kart, si está Boosie, siempre me lo pongo, ¿eh? Parece que has conseguido una mega insignia. ¡Ah! ¡Me da igual! ¡Ah! ¡Sí! ¡Me sigue dando igual! ¡Ah! ¡Quita, va! ¡Calla! ¡Que no! Sí, me lo paso pipa, por eso. ¡Quita! ¡Quita la mierda! ¡Déjame en paz! ¡Conejo! ¡Conejo! ¡Que tienes el conejo rosa! ¡Que te lo voy a comer todo! A esta hora no puedo grabar, ¿eh, chicos? ¿Qué? ¡Oh! ¡No me lo creo ni yo! ¡Ah! ¡Y sin pagar un duro, chavales! ¡Ah! ¡Qué bonita! ¡Estoy... ¡Es una maravilla! ¡Sí, sí! ¡Le ha sentado! ¡Precioso! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Tira! ¡Tira millas! ¡Máquina de práctica! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Eta que máquina, eh! ¡Fua! ¡No creo que consiga, eh! ¡No creo que consiga, no! Eso me va a joder por ahí Oh, bien A ver Uy, se me va a caer todo Ostris, que buena jugada Estoy sorprendida Bueno, no voy a conseguir tirada, eh Al menos que no haya por ahí una free Ayer me tocó en esta consola Dos tiradas Gratis, más Dos que pillé De estas que no te sale nada O sea que súper bien No me puedo quejar Ostris, es que se va a reparar El cabezón este Ay Ah, pues no Que pillo a Mario Intento pillar a Mario, vamos Nada Kakoti, pero bueno Vamos a ver Siete Ah, creo que me voy a quedar con nueve Resultados Pues nada, hasta aquí todo chavales Eh, pillad a la que más os guste Ya veis yo la que he trincado Y ya está Ya está Nuevas, nuevas insignias Algo es algo Si podéis, pues Pillar las que más os mole Yo me he pillado a Gousy Porque me mola Gousy Y más o menos era aceptable Y con una tirada Pues me ha salido bien Ya sabéis que nos vemos Por las redes sociales Nos vemos aquí en el canal de Youtube De Spalteam Y como siempre Por los foros de Spal3ds.com Bye, bye